Si es que no hago bien Cierro mis ojos, vuelvo a caer Cierro la razón, no comprendo esta tonta obsesión Contigo y tu piel, se siente todo bien Qué difícil para mí Y seguimos aquí, adicción que no tiene fin Poco a poco me ahogo, así voy a enloquecer Tal vez no tenga un lugar Pero sé que en ti ya eres mi nombre Tal vez no soy la ideal Y aún estás aquí, no me dejes ir Pasó el momento Debiste decidir cuando no estabas a tiempo Me verás aparecer Sé como un fantasma en cada noche Sé contigo y tu piel, se siente todo bien Qué difícil es fingir Si decido partir, tal vez vuelva por ti Porque estamos atados Yo no lo voy a entender por qué Tal vez no tenga un lugar Pero sé que en ti llegas mi nombre Tal vez no soy la ideal Y aún estás aquí No me dejes ir No me dejes ir Ni una vez más vienes por mí Suplicando que esté junto a ti Cómo renunciar y dejarte ir Si no sé qué hacer Te dejo y vuelves otra vez Tal vez no tenga un lugar Pero sé que en ti ya eres mi nombre Tal vez no soy la ideal Y aún estás aquí Tal vez no tenga un lugar Pero sé que en ti ya eres mi nombre Tal vez no soy la ideal Y aún estás aquí No me dejes ir